La Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila informó que lleva a cabo un operativo para localizar a dos internos del Centro de Reinserción Social de Torreón, quienes se evadieron en las primeras horas de este sábado. Indicó que el operativo se lleva a cabo en coordinación con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno así como de la Policía Metropolitana. De acuerdo a las primeras investigaciones, se estableció que en el pase de lista realizada a las dos horas no se registró ninguna novedad. Sin embargo, explicó en un comunicado, durante el pase de lista que se llevó a cabo a las siete horas ya no se localizó a los dos internos. Apuntó que se trata de Juan Andrés R.T., quien cumplía condena por secuestro y homicidio, así como Luis Alberto Z.M., interno por el delito de homicidio. Tras detectar la fuga, se dio aviso a las autoridades penitenciarias y de la Secretaría, así como a la Fiscalía General del Estado, mismas que iniciaron las averiguaciones pertinentes para determinar las responsabilidades a que haya lugar. Más noticias en MSN. La cárcel mexicana. Prueba de motines del Universal. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. Graban tiroteo en Escuela de Michoacán. El choque a tiros entre autoridades estatales y federales con un grupo armado generó pánico entre la población del municipio de Ario de Rosales del Universal. Almohadilla importada en el Universal Síntesis Informativa. El Universal se pondrá pan a una presidencia imperial. El diputado panista, Juan Carlos Romero Hicks, exige a Morena cordialidad republicana y que no los avasallacen en el Congreso. El Universal un cancelar configuración desactivado o HDHQS de los San Fernando. A prueba de motines lo sentimos. Se produjo un error al reproducir el video. El formato de video no es compatible. San Fernando. A prueba de motines del Universal. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. Graban tiroteo en Escuela de Michoacán. El Universal 024. Almohadilla importada en el Universal. El Universal 059. Se opondrá pan a una presidencia imperial. El Universal 23. Agoniza Santuario Gato Pardo. El Universal 218. BMW presenta su motocicleta que se maneja sola. El Universal 1. 4. Padres del Rebsamen San Andolor. El Universal 411. México podría ocupar el primer lugar de robo de autos en América Latina. El Universal 1. Dos reclusos dejan celdas para recibir premio del TRI. El Universal 059. Matan al periodista Mario Gómez en Chiapas. El Universal 036. Capturan a cocodrilos en calles inundadas de Michoacán. El Universal 036. Declaratoria de emergencia por lluvias. Se extienda para 11 municipios de Sonora. El Universal 036. Muere presunto asaltante durante persecución en Bosques de las Lomas. El Universal 032. Belinda podría ser deportada por violar ley electoral. El Universal 019. Apuñalan a tres bebés en guardería de mí. El Universal 039. Captan asesinato de un agente del MP en la GAM. El Universal 055. Almohadilla importada en el Universal. El Universal 045. Siguiente almohadilla importada en el Universal 3.